Hola estoicos, la mentalidad espartana se caracteriza por su enfoque en la disciplina, la resistencia y la perseverancia, valores que resultan muy beneficiosos para la salud mental. Estas enseñanzas espartanas fomentan la resiliencia y la capacidad de enfrentar obstáculos, lo que puede generar una mayor sensación de control y autonomía en la vida. Esto puede llevar a una mayor autoestima y capacidad de tomar decisiones, lo que a su vez puede fortalecer la salud física y mental. Cree en la educación y la constante búsqueda de conocimiento. Esto fomenta el desarrollo de la mente y la capacidad de resolver problemas. Aquí te dejo 20 enseñanzas espartanas útiles para la vida. 1. La disciplina es clave para lograr cualquier objetivo. 2. El físico es importante, tanto para la salud como para la supervivencia. 3. La resistencia ante la adversidad es esencial para superar obstáculos. 4. El trabajo en equipo es fundamental para lograr grandes metas. 5. La leyenda es importante, por lo que es necesario ser increíblemente fuerte con el fin de perseverar. 6. La ética y la moral deben siempre regir nuestras acciones. 7. El coraje es un valor fuerte y esencial. 8. La perseverancia es una de las mayores virtudes. 9. La humildad y el respeto por los demás son esenciales. 10. La pereza, la complacencia y la falta de esfuerzo te dejarán atrasado. 11. La mejor manera de aprender es a través de la experiencia. 12. Debemos mantenernos en forma tanto física como mentalmente. 13. La educación es importante en todas las áreas de la vida. 14. Debemos tener el control emocional en todo momento. 15. El honor y el deber son fundamentales. 16. Cualquier cosa que te propongas siempre debe ser terminada. 17. La economía frugal es el camino de la virtud. 18. Los grandes líderes no temen la muerte. 19. La autodisciplina es la mejor disciplina. 20. La salud es un tesoro que debe ser cuidado. 21. Por último, comentar que los espartanos tenían una actitud muy particular hacia la muerte, la cual era vista como una parte integral de la vida y una forma de mantener su honor y gloria en la historia. 21. Para ellos, no había nada más importante que mantener su reputación y defender con valentía su ciudad. 22. La muerte era considerada como una oportunidad para alcanzar esta meta y ser recordado como un héroe. 23. Dentro de la sociedad espartana, 23. Se esperaba que los guerreros estuvieran dispuestos a sacrificar sus vidas por la gloria de su ciudad. 24. De hecho, la muerte en batalla era valorada por encima de cualquier otra forma de fallecimiento, 25. Ya que permitía a los guerreros alcanzar una especie de inmortalidad y ser recordados por la historia. 25. Además, los espartanos creían en la reencarnación de las almas de los guerreros caídos, 26. Y se decía que aquellos que habían muerto valientemente en batalla se convertían en héroes que protegían la ciudad. 26. Por lo tanto, la muerte no era vista como algo que debía ser evitado a toda costa, 27. Sino como un destino inevitable que se presentaba como una oportunidad única para demostrar coraje y lealtad. 28. Los espartanos se preparaban para la muerte desde su adolescencia, 29. Siendo instruidos en la lucha y la valentía como parte de su formación. 29. De este modo, la muerte no era una fuente de miedo, sino un acto de honor y valentía en beneficio de la ciudad y su pueblo. 30. Es cierto que en otros aspectos eran muy brutales y poco empáticos pero como se puede observar, 30. Muchas maneras de enfocar la vida y el valor de la disciplina y la autoconfianza, 31. Pueden ser de gran valor en este caótico mundo moderno. 31. Déjame en la barra de comentarios tu opinión. 32. Saludos estoicos. 32. Saludos estoicos.